Música Esta es la historia de Lili. Lili es una joven que desde muy muy pequeñita ha estado en silla de rueda y tiene muchos problemas de salud. Pronto descubrirá un terrible secreto y su vida cambiará para siempre. Ya se debe haber despertado, es hora de llevarle la medicación a Lili como corresponde, como todos los días. Muy bien, una píldora de esta, sí, ahora una píldora de esta, vamos a llevar una caja de esta, una caja de esta, sí, sí. Y vamos a poner también unas gotitas de esto, sí, también, a ver, a ver, sí, voy a llevar un poco de esto también, sí, sí, creo que como está Lili, esto bastará por este momento. Vamos a llevarle un vaso de agua. Ahí, muy bien. Lili, Lili. Te traigo tus medicamentos. Sí, Lili, es hora de que tomes tu medicina. ¡Oh, gracias, mamá! Ponlo acá, sobre la mesa. Sí, Lili. Ahí está, recuerda tomar todos, todos, todos los medicamentos. Sí, madre. A ver, este es bastante feo. Sí, lo sé, pero todos son buenos para tu salud. Ahí, ten. No es para nada rico esto. Lo sé, lo sé, pero es la única manera de que sigas estando saludable, dentro de lo que se puede, claro. Sí, madre. Ahora, el vaso de agua, le voy a poner unas gotitas de este medicamento también. Ahí, un poquito más por las dudas. Ahí está. Y tómatelo todo. Sí. Listo. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer unos vapes, así. Ahí está. Mientras yo dejo esto en la cocina. Enseguida regreso. Bueno, madre, sí. Perfecto, ya tomo todos los medicamentos. Vamos a dejar esto por acá. Esto lo vamos a tener que hacer rellenar. Esto aún tiene, esto se tiene que lavar y esto, bueno, que quede por ahí. Vamos a guardar estas gotitas. Y listo. Perfecto. Dentro de poco voy a tener que sacar cita con el médico. Sí, sí, sí. Voy a tener que sacar cita con el médico para pedir nuevos medicamentos. Ya voy, Lili, ya voy. A ver, este medicamento se ve bastante bueno. Hola, doctor. Sí, habla la madre de Lili. Por favor, necesitaría unas nuevas recetas. Y estuve viendo sobre un nuevo medicamento que se está probando en la India. Sí, me gustaría probar un par de tabletas. Puede ser que les haga bien. Sí, sí. Perfecto. ¿Cuándo podría pasar a buscarlas? Oh, genial. Sí. No, 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 no. No, no. Hoy es imposible. Hoy es imposible. Tenemos la gala de beneficencia. Sí, sí. Sí, Lili se tiene que presentar para que todos la conozcan. Mañana. Perfecto. Mañana vas a buscar las nuevas recetas. Sí, sí. Bueno. Perfecto. Nos estamos viendo mañana, doctor. Vamos a guardar este libro. Hace bien tener libros de medicina guardados. Sí. Lili, Lili, hablé con el doctor. Va a dar una nueva medicación que dice que va a ser muy, muy buena para tu progreso. Oh, qué bueno, madre. Eso me pone muy feliz. Sí, a mí también. Ahora, vamos a prepararnos que llegó el momento de la gala. Oh, sí, es verdad. Tenemos que ir a la presentación. Sí, sí, es una presentación muy importante para los chicos que tienen diferentes capacidades, así como las que tienes tú. Sí, madre. Voy a llevar esta caja. Bueno, ¿listo? ¿Está todo preparado? Sí, sí. Recuerda, una sonrisa. Habla muy, muy poquito. Bueno, déjame a mí hablar mejor y bueno, vamos, vamos, vamos a cruzar los dedos que va a salir todo bien. Sí, madre, sí. Así era la vida de Lili. Todos los meses tenía una gala diferente donde había una orquesta y mucha gente se reunía para verla. Muchos eran porque querían encontrar una solución a su enfermedad, otros porque compartían algún familiar que tendría algún tipo de enfermedad parecida. Lo que sí, todos sentían empatía por ella y siempre donaban mucho, mucho dinero, con el cual sustentaba a la madre todos los gastos para vivir. Bueno, aquí está, como se los prometí, ella es Lili, mi hijita hermosa. Desde muy, muy, muy pequeñita perdió la capacidad para caminar, también ha perdido el cabello, tiene los músculos del cuerpo muy, muy débil, es prácticamente alérgica a todo, tiene problemas respiratorios, tiene problemas en el corazón. Es un milagro de que siga viva, la verdad, es mi pequeño milagrito. Sí, como siempre digo, es mi pequeño milagrito. Bueno, si quieren hacer donaciones, aquí está la caja. Todo va a ser utilizado para ayudar a encontrar una cura para que ningún otro chico pase por esta misma situación. Obviamente, todo el público, al escuchar la historia de Lili, abría la billetera y simplemente daba todo en dinero que tenían. Muchas gracias, muchas gracias, son todos muy amables por su colaboración. Gracias, realmente estoy muy agradecida. Esto va a ayudar muchísimo a encontrar una solución al problema de salud que tiene Lili. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Sí, como pueden ver, es real, no es que es inventado, no, 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 es totalmente real. Gracias, muchas gracias a todos. Oh, Lili, la gente el día de hoy ha sido muy, muy generosa. Mira todo el dinero que hemos recaudado. Es increíble, voy a agarrar un poco e iré a comprar algo delicioso para cenar. Sí, merecemos festejar por la bondad de toda esta gente. Mira, todo esto es para ayudarte. Sí, hija, es todo para ayudarte. Bueno, voy a dejar los medicamentos sobre la mesa de la cocina y recuerda tomarlos a las tres en punto. Sí, recuerda tomarlos a las tres en punto, yo enseguida regreso, ¿sí, hija mía? Sí, madre, no te preocupes. Estaré aquí mirando la tele y estaré atenta al reloj. Y a las tres en punto tomaré toda mi medicación como corresponde. Muy bien, bueno, perfecto. Enseguida vengo, hijita. Mmm, me gusta mucho este programa. Está muy, muy entretenido. Oh, ok, eso fue raro. Acabo de sentir un hormigueo en el pie. Estoy sintiendo cosas en los pies. Pero es raro. ¿Habrá pasado algo diferente el día de hoy? Mmm, ya pasaron de las tres. Y me olvidé de tomar la medicación. Oh, me pasé la hora, me pasé de la hora. Pero... Me pasé de la hora. Y estoy sintiendo un cosquilleo en los pies. Qué raro. Esto es muy raro. Y que si... Sí, sí, quizás... Quizás alguno de estos remedios que no me estará haciendo más efecto. Oh... Pero si no los tomo, seguramente mi mamá se va a enojar. Mmm, voy a hacer eso. Voy a hacer... Le voy a decir a mi mamá que tomé toda la medicación. Sí. Pero en realidad la voy a tirar por el inodoro. Mmm, vamos a hacer así. A ver, uno... Este no. Este no, porque se te tiene que mezclar con agua. No se va a dar cuenta. Vamos a tirar un par de gotitas. Para que parezca que lo hemos tomado. Así. Vamos a ver este también. Un par de gotitas. Así. Y voy a tirar estos. Y estos. Y este agua también, por las dudas. Ahí está. Listo. Ah, sí mi mamá va a pensar que sí me tomé toda la medicación. Oh, no puedo creerlo. Estoy sintiendo los dedos del pie. Estoy sintiendo los dedos de mis pies. Ah. No sé. Le tendría que contar a mi mamá. Pero... Prefiero esperar. No dar falsas esperanzas. Sí, voy a esperar. Voy a esperar. Voy a ver cómo va evolucionando esto. Y si va todo bien y empiezo a sentir un poquito más. Le voy a comentar a mi mamá. Sí, voy a hacer eso. Hija. He llegado. Perdón por la demora. Había mucha gente en la roticería. Oh, no hay problema madre. No, no te preocupes. Mmm. Veo que te tomaste toda la medicación. Perfecto. Sí. Me la tomé a la hora exacta. A las tres como me dijiste. Muy bien. Así me gusta. Me gusta mucho que cumplas con las cosas que te digo. Ven. Acá he traído la comida. Vamos a dejar esto por ahí. Ahí está. Yo traje un rico plato de cangrejo con papas. Y una salsa súper especial para mí. Y acá tienes una rica zanahoria para ti. ¿Yo no puedo comer cangrejo? No. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra comer eso. Eres muy alérgica. No puedes comer este tipo de comidas. Está bien. Está bien. No. No te preocupes. Estoy feliz con mi zanahoria. Sí. Está deliciosa. Así me gusta. Así me gusta. Muy bien. Otro día más. Tengo que llevarle la medicación a Lily como corresponde. Quedó la tele prendida. Vamos a apagarla un rato. Vamos a llevarle la medicación. Vamos a apagar las teles. Qué desperdicio de luz. Lily. Acá tengo la medicación. Ah. Genial madre. Bueno. Te la dejo acá. Oh. Está sonando mi celular. Espera un segundo. Por favor. Ya regreso. Ay. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? ¿Hola? Ah. Sí, doctor. Sí. Sí. Ah. ¿Quiere que vaya ahora? Oh. Es un increíble descuento en medicaciones. Sí. Sí. Enseguida voy. Sí. No se preocupe. Ya. Ya parto para allá. Sí. Espéreme, por favor. Ah. Lily. Lily. Hay un descuento muy, 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 muy bueno en remedios. Así que tengo que irme ya. Te dejo la bandeja. Recuerda tomarlo a las 12 en punto. O sea, en 5 minutos. Sí, en 5 minutos lo tenés que tomar y nada. Ya vengo. Ya vengo, Lily. Sí, mamá. No te preocupes. Enseguida tomo la medicación. Ve tranquila. No te pierdas de esta oferta. Fue una conversación medio rara la que tuvo mamá con ese doctor. Lo más increíble es que desde ayer que no tomo la medicación y me siento súper bien. Sí. Es más, estuve practicando durante la noche mientras mamá dormía. Y increíblemente, puedo caminar despacito, pero puedo caminar. Tengo fuerza. Sí. Siento fuerzas en el cuerpo y siento las piernas. Y no me siento para nada débil. Ay, quiero ir a explorar esta casa. Sí. A ver qué cosas hay. Oh. Oh, está todo vacío. Solamente hay un teléfono. Bueno, no llego a agarrarlo. A ver. Oh. ¿Y eso? Ah. ¿Qué son todos estos papeles? ¿Eh? ¿Son todos documentos? Eh. ¿Son todos documentos falsificados? ¿De problemas de salud? ¿Eh? Esta tarjeta dice que yo soy completamente sana. Que no tengo ningún problema. Ah. No entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh. Ya lo entendí. Es porque no quiere trabajar. Quiere vivir a cuestas mías. Sí. Me está manteniendo enferma para tenerme retenida de por vida. Y va haciendo actos de caridad por ahí. Solamente vive de las donaciones. Ay. No puedo creer que me haya engañado de tal forma. Tengo que guardar todo antes de que venga. Sí, sí, sí. Tengo que guardar todo. Ay. Terrible. Terrible. Ay. Voy a tirar esta medicación. Estoy muy, muy enojada. Muy enojada. Voy a tirar esta medicación. Y no voy a volver a tomarla nunca más. Ay. Creo que encima dentro de un mes tenemos una nueva gala benéfica. Ay. Tengo que buscar la manera de vengarme. No se puede salir con la suya. Me estuvo arruinando la vida. Podría haber hecho un montón de amigos. Podría haber jugado con mucha gente. Podría haber ido a las escuelas normalmente. Y por culpa de ella no he podido. He tenido que pasarme toda la vida en una silla de ruedas. Mientras yo estaba completamente sana. Ay. No. 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 Esto no puede ser así. No. No. Me tengo que vengar de alguna manera. Me tengo que vengar de alguna forma. Sí. Hmm. Tengo que pensar. Ah. Bueno. Tranquila. Tranquila. Ah. Ahí está. Tranquila. Muy bien. Tengo que idear algún plan. Hmm. Sí. Ya se me ocurrió. Tengo el plan perfecto. Sí. Tengo el plan perfecto. Como todos los meses, la madre había organizado una nueva gala benéfica. Pero no se esperaba lo que iba a pasar a continuación. Bueno. Como pueden ver, acá está Lily. Ella, desde muy, muy pequeñita, perdió la capacidad para caminar. Tiene problemas en los músculos. Problemas en los pulmones. Le cuesta respirar. Eh, perdió todo el cabello. Eh. Es prácticamente alérgica a todo. Tiene problemas de corazón. Eh. Tiene muchísimos, muchísimos problemas de salud. Y todos los recaudados se utiliza para ayudarla a mejorar su situación y encontrar una cura para que ningún otro chico pase por esta misma enfermedad. ¡BASTA! ¿Qué? ¡Es mentira! ¡Es mentira! Lo único que haces es mentir todo el tiempo. ¡No soy inválida! Lo único que hiciste es darme medicamentos para mantenerme en una silla de ruedas y así no tener que trabajar y tener que vivir de todo lo recaudado. ¡Es mentira! Les puedo mostrar. Tengo acá todos los documentos donde dicen que yo nací siendo completamente sana. Y hasta los tres años siempre fui sana. Y todos los años me iban descubriendo una enfermedad diferente que, ¡oh! Mágicamente aparecían gracias a todos los medicamentos que no necesito que me dabas. ¡Oh! ¡Puedo caminar! ¡Estoy bien! Y me está empezando a crecer el cabello. ¡Y no soy alérgica al cangrejo! ¡Comí cangrejo y no me hizo nada! ¡Soy completamente sana! ¡Oh! Pero, pero, pero... No, no es lo que parece. No, no es lo que parece. Eh, eh... ¿Vos ten... ¿Vos...? ¡No! No, vos vas a estar siempre conmigo. Vas a quedarte siempre a mi lado. ¿Cómo querés que te mantenga? ¿Cómo? ¿Cómo querías? ¡No tenía otra alternativa! Así que... ¡No! ¡No podés irte de mi lado! ¡No podés! ¡Oficial! Tengo todos los documentos. ¡Arréstela! ¡Arréstela! ¡No! 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 ¡Dame otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Ah! Perdón todos. Perdón. Lo lamento mucho. Realmente yo no sabía. Me enteré de esta situación hace solo un mes. Acá tengo todos los documentos donde dicen que lo que estoy diciendo es real. Prometo que con el tiempo iré juntando el dinero y se los regresaré a todos. Voy a conseguir un trabajo y voy a estudiar. Lo único que les pido es que me tengan un poco de consideración y paciencia. Prometo devolver hasta el último centavo que ha robado mi madre. Al menos estoy feliz porque voy a recuperar mi vida. Y así, Lili con tiempo, dedicación, pudo comenzar a tener una vida sin mentiras. Consiguió trabajo y a pesar de que tardó mucho, mucho, mucho tiempo, terminó devolviendo todo el dinero que la madre había estafado. ¡Fin! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.